Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheWarianGame y estamos de nuevo aquí en Resident Evil Village a punto de acabarlo. Estamos ya... vamos, creo que vamos a enfrentarnos a Madre Miranda porque es lo que queda por aquí. Y bueno, ahí nos asaltan las dudas si realmente está Ethan muerto o no. Yo creo que lo está porque con lo que nos han clavado, lo que decía antes en el juego, con lo que nos han clavado, la mano cortada y todo lo que hemos podido ver, y ahora sin el corazón encima. O sea que es algo que no pinta nada bien, ¿no? Y bueno, pero... Pero bueno, como mató a Evelyn, supongo que al no tener control sobre él, pues ha podido hacer cosas a partir de Resident Evil 7. Ahora vamos a descubrir algo más. La verdad es que esta última parte del juego nos ha desvelado un montón de cosas. Y ahora vamos, pues, a hablar con el duque. A prepararnos bien y a conseguir los últimos objetos para luchar contra nuestro enemigo. El emporio del duque tiene lo necesario para la batalla. Podría ser nuestro último encuentro. ¿Tiene todo lo que necesita? Lo sé. Vamos a vender el corazón mecánico complejo. La maza gigante y el Heisenberg cristalizado. Al final no encontramos el espacio que le faltaba al collar. Nos lo vamos a quedar. Y el cigarro también lo voy a vender. Como siempre, un intercambio justo y limpio. Y vamos a ver qué podemos comprar. Bien, y aquí tenemos cañón largo. Adicional para la pistola. Lo vamos a poner. Y la culata también. Porque nos vamos a equipar. Con esta pistola. Y esto... Ah, cilindro múltiple. Y hace para la mano un especial. Pero estos son 100.000. Y no me lo voy a gastar porque quiero mejorar armas. Estas manos son más hábiles de lo que parecen. Aquí tenemos potencia 190. Y esta tiene 225. Lo que pasa que cuesta 50.000. Subirle la... La escopeta, 79.000. Es que es mucha pasta. Mucha, mucha pasta. Bueno, confiemos en el... La verdad es que... Para lo que vamos a hacer... Nos da igual gastarnos el dinero, ¿no? Así que... Le vamos a meter a... Al rifle. Esperemos que le podamos disparar de lejos. Que hace de daño 1200. Y 1500 con el último. Venga. Vamos a jugárnoslas con el rifle. Y estos 10.000. Pues ya no podemos meterlos en... En ninguna parte. Pues ya está. Me la voy a jugar con el rifle. A ver si es el arma que... Que nos viene bien para destrozar de lejos. Lo he hecho básicamente porque tengo mucha munición. De rifle. Con todo este revuelo he perdido un territorio en el que... Por favor. Cuídese. Gracias. Bien. Vamos a coger... Lo que tenemos por aquí. Y vamos a crear lo que podamos crear. Voy a crear otro medicamento. Vamos a tener 3... 4. El cuarto lo he hecho sin querer. Pero bueno, me tengo que curar. Munición de pistola. Nada. Tengo mucha. De escopeta. Rifles también tengo bastante. Más o menos voy bien. No sé si necesitaré crear algo más. Vale. Pues estamos... Equipados, como se suele decir, hasta las trancas. Y ahora vamos a equipar la otra pistola. Esta. Y ya veremos qué tal nos va. Bien. Pues... Vamos allá. Vamos allá. Como ha cambiado el aspecto de esto, ¿eh? Fuera de mi camino. Y no sé si tiene modo ráfaga. Porque... Yo siempre he pensado, desde que la vi, que esta pistola podía tirar ráfagas. Así que probaremos ahora. Si me sale otro enemigo. Que sí me sale. Pues no. Tiene una cadencia superior, pero no tiene un modo ráfaga. Estos ya no dan... Ningún beneficio. Tengo que... Seguir. Vamos, Ethan. Tú puedes. Oh, mi hermosa hija. Ven a mí. Te he echado tanto de menos. Mi poder me abandona. ¡Rose! ¡Miranda! Interesante. Tu cuerpo es ciertamente especial. Dame a Rose. ¡Ahora! Ya verás. Una vez que te mate todo... ¡Ethan! ¡Suéltala! No he pasado la vida creando este momento. ¿Pretendes al matármelo? Me pertenece. ¡Mis deseos se cumplirán! ¡No! ¡No! ¡Es mío! ¡Pues cajones! Vale, ¿me has dado? ¡Cómete eso! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Me dio este espléndido poder! ¡Sí, claro! ¡Sólo te ha hecho enloquecer! Vamos a saltar esto para no tragárnoslo otra vez. ¿Has cumplido con tu propósito? ¿Has eliminado a mis falsos niños y has despertado la mentiosa? No te preocupes con la mujer. Me aseguraré de deseo. Así que ya puedes morir en paz. Igual así. ¿Entiendes el amor? ¡No dejaré que te escapes! ¿Cómo puedes negármelo? ¿Por qué te cuesta tanto entender? ¡Que Rose es hija mía y no tuya! Bien. Ese lo hemos fallado. Vamos a por la mano. Esos disparos, lo mejor es no fallarlos. ¡Toma! ¡Bien, bien! ¡Me dio este espléndido poder! Vale. Ahora ya hay algo más que podamos arrojarle. Las granadas aquí no. Así que... Vamos a con la escopeta. Vamos a enloquecer. ¿Estás? ¿Dónde? Ahí. Al final... Todos mueren ahora. Aquí. ¿Y yo para qué recargo todo el rato? con la de balas que tengo me voy a curar ¿dónde estás? que no te veo mierda, detrás mía a ver si puedo crear botiquines solo uno es mi maldita hija psicópata no te viste a un humano vivir sin comprarme seguro que no es no puedes vamos, vamos tienes que estar hecha polvo tanto como yo y si el problema eres tú miranda no sabes lo que es amarte desde luego vida tiene estoy muerto estoy muerto estoy muerto ¡No! 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 ¡Mija! ¡Mija! Ahí está mi hija. ¡Ethan! ¡Ethan! Vamos, Ethan. Venga, Ethan, despierta. ¿Qué crees? ¡Ethan! Lo hiciste. ¡Se acabó! Nos matamos de uno al otro. ¡Ethan! Debemos irnos. Camina, Ethan. Hay una bomba en esa cosa que volará toda la aldea. Mírame. Cuando apriete esto, debemos estar lejos. ¡Joder! ¡Mía te está esperando! ¡Está viva! ¿Me oyes? ¡Viva! ¡Mía! Lo siento mucho. Te quiero. Cuídate, Bruce. ¿Eh? 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 Podrás decírselo. Vamos, estamos cerca. Cuídate ella. ¡Que sea fuerte! ¡Maldita sea! ¡Dios, Rosemary! ¡Dios, Rosemary! ¡Ros! ¡Ve! ¡Ve! ¡Vámonos ya! ¡Espera! ¿Dónde está Ethan? ¡En marcha! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡No podemos! ¡No sin mi marido! Mia, siéntate y agárrate. No hasta que me digas dónde está Ethan. Jamás nos abandonaría. Dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde? ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras. No. ¿Dónde está? Chris, ¿qué es lo que has hecho? ¡Están muertos! Lo intenté. Se quedó para que escapáramos. Capitán, ¿qué es lo que has hecho? Lo siento. Capitán. Tiene que ver esto. La BSA no envió a soldados. Es un arma biológica. ¿En qué pensaban? ¿Órdenes, Capitán? Recoge al resto. Pon rumbo al cuartel europeo de la BSA. Pagarán por esto. Pagarán por esto. Bien, pues hemos acabado el juego. Increíble final. Y algunas, aunque están algunas cosas claras, también surgen dudas por otra parte. ¿Estaba Ethan realmente muerto al final o no? Pero bueno, el caso es que fuese el caso que fuese, se ha sacrificado para que Chris y Mia y su hija escapasen. Y es un final un poco triste, pero es lo que tiene. Y es una gran historia. Es un juegazo. A mí me ha encantado. Y espero que a vosotros también. Os doy las gracias por seguirme, por estar viendo todos los vídeos. Y poco más que comentaros. Próximamente, pues, adquiriré Days Gone en PC. Que tenía también muchas ganas. Sale el día 18. Y nos pondremos con él. Vamos a dejar que acabe el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. para encontrar el espezo. Más, 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 más. Regalos te dimos y más cogiste el espejo. Así que más nos debes. Al momento la niña quedó atrapada en un espejo. Sus padres la habían buscado todo el día y por fin la encontraron. Con rabia, su padre se enfrentó a la bruja mientras su madre rompió el hechizo con su amor. Pero la bruja era más fuerte y el padre gritó, ¡salva a la niña! Así que la madre la puso a salvo mientras el bosque se consumía. Ahora el bosque calcinado es un triste recuerdo del sacrificio de su padre. Hoy en día, si un niño fija la mirada en el yermo paisaje, tendrá pesadillas en las que se verá perdido buscando vallas. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos un problema. Te necesitan, Evelyn. No vuelvas a llamarme eso. Vale, era una broma, Rose. Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer. La tengo a tiro. Tranquilo. Yo me encargo. Es solo una niña. Tranquilízate, Rose. Te pareces mucho a él. Lo sé. Te pareces mucho a él. Bueno, pues acabó el juego. Hemos desbloqueado dos logros. Buen padre y padre ejemplar. Y hemos acabado el juego en la dificultad normal en 12 horas 14 minutos. Bien, pues desbloqueamos en el menú de extras. La tienda de contenido extra. Diseños, figuras y desafíos. Y aquí, pues los desafíos y tienda de contenido extra. Completa desafíos para obtener puntos extras. Intercambia. Punto de experiencia por una gran variedad de extras en la tienda de contenido extra. Nuevos modos, armas, diseños, figuras y demás. Y nuevos vídeos del menú de extras. Versión completa de aldea de sombras. Creando la aldea de sombras. El diseño de los niveles de Resident Evil Village. El desarrollo visual. Y la producción visual de Resident Evil Village. Arma especial. Ya podemos obtener el siguiente arma desde la tienda de contenido extra por haber terminado la historia principal. Desafíos completados. Es completado los siguientes desafíos. Usa puntos extra para adquirir objetos en la tienda de contenido extra en el menú de extras. Asedio. Cuatro jerarcas. Un poco agria. Vínculos rotos. Pescado fresco. El fuerte es tuyo. Total de puntos de experiencia 56.010. Todo esto es lo que hemos completado. Y guardamos los datos completados. Nos vamos a ir a las seis. Bien. Pues hasta aquí Resident Evil Village. No sé si subiré algún vídeo extra sobre esos vídeos que se nos revelan del final del juego. Lo mismo lo... Los grabo y os lo pongo para compartirlo para que los veáis. Y nada más que deciros. Agradeceros de nuevo la atención. Espero que os haya gustado tanto la saga como el episodio de hoy. Darle like al vídeo, lógicamente, si os ha gustado. Y suscribiros al canal. Comentad qué os ha parecido la historia. Podríamos debatir un poco. Y bueno, yo lo que he sacado más o menos del juego es... Pues que al final Chris no era tan malo. O sea, mejor dicho, no era malo. Que Madre Miranda era mía camuflada. Y que Madre Miranda y Spencer se conocieron muchos años atrás de estos acontecimientos. Entonces, este fundador de Ambella, Spencer, quiso crear un virus en vez de un hongo. Que es lo que también estaba haciendo Madre Miranda y demás. Para elegirlo como forma de contagio. Y después, el logo de la aldea y demás lo eligió más tarde para la compañía Ambrella. O sea, que la Megami Z y la Madre Miranda son fuente de todo lo que ocurre en la saga Resident Evil. Y poco más. Y la chica, lógicamente, que vemos al final del vídeo es la hija de Ethan. Que al parecer tiene ciertos poderes. Y en cuanto a Chris, parece ser, al desplegarse el helicóptero de la BSA y demás. Además, y él un poco como aparte con su comando, pues parece que ha habido algún conflicto entre ellos. Y a lo mejor, y ese soldado que se veía, que vimos tendido. Que era como una especie de infectado, de robot y demás. Que estaba allí con la ropa militar. Pues puede ser la confirmación de que Ambrella y la BSA están como unidas. Y Chris, pues lucha contra esto. Más cositas seguro que hay. Hay mucha más trama por ahí detrás. A mí la historia me ha gustado mucho. Y bueno, podéis comentarla conmigo si queréis en los comentarios. Os mando un saludo muy grande y un abrazo.